Jair Martínez con FiveHopTV, aquí con el entrenador, Nacho Beristain, Nacho estamos en San Antonio, Texas para tu peleador, Ray Vargas que se va a enfrentar a Mark Massago, una pelea bastante interesante que está llena de bastante acción, bastante acción, hablamos un poquito más de la preparación de Ray para esta pelea. Trabajamos intensamente a la altura de la Ciudad de México, viene bien preparado, por supuesto, para dar una gran pelea, sabemos que es una pelea harto difícil por el estilo del peleador que es bastante buen boxeador, pero que venimos con la misma ilusión que hemos viajado siempre a que esperamos ganar. Bueno, hay muchos que están diciendo, es una pelea entre los mejores entrenadores de la historia del boxeo, Nacho Beristain, Freddy Roach, ¿qué piensas sobre eso que están diciendo en los comentarios? Es un halago que hagan la comparación con un gran entrenador como Freddy Roach, porque aparte de que es un gran entrenador, es difícil en la esquina ganarle, porque es una estrategia bastante buena y una gran persona, yo lo admiro y es mi amigo. Tienen, pues obviamente las batallas que tiene contra Marquez, contra Pacquiao y ahora tenemos otra batalla entre otro filipino que otro mexicano, ¿podemos esperar lo mismo este sábado? Nada más las de Marquez fueron cuatro y como cuatro peleas más que hemos tenido con diferentes peleas. Sí, sí, sí. Pero mi respeto siempre para él, porque es una gran persona y un hombre serio. La segunda pelea que Rey Vargas va a estar en el pesaje de 126 y ¿qué podemos esperar? Es una gran dificultad. La pelea que es la primera que va a tener en 126 y es lo más difícil. Bueno, y también finalmente para preguntarnos sobre, dar su opinión sobre la pelea que viene de Canelo contra Gennady Kalovkin, ¿qué piensas sobre todo de esa pelea que podamos esperar? Mi admiración y todo está con el mexicano por ser mexicano. Pero también debo de consentir que el kazajo es un gran peleador y que se va a rifar con todo y puede ser, en un momento determinado, puede dar una sorpresa. ¿Y usted cree que esa pelea es necesaria para Canelo para cerrar ese capítulo contra Gennady Kalovkin? Yo creo que no, pero que es el peleador mexicano que está ganando más dinero y que está atrayendo la atención del mundo. Pero el kazajo creo que se va a rifar. Yo en el terreno amateur competí mucho como entrenador olímpico con peleadores de ese lugar y son peleadores durísimos. Y yo creo que esta no es la excepción. Yo creo que va a rifarse hasta el final. ¿Por qué cree que muchos aficionados, los críticos del boxeo, igualmente en México, que critican a Canelo en este momento, si gana, pues debía de ganar? Si no queda, debía de ganar, no queda Logan Lovkin. ¿Usted cree que...? No, 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 no es esa la razón. La razón es de que los críticos mexicanos están conscientes de que ha habido peleas un poco dudosas en la carrera de Sobería. Y es la razón por la que la gente siente de la carrera de Sobería. Ese es todo. Los críticos mexicanos no son críticos por torpes, son críticos porque están conscientes de que muchas peleas de él han sido un poquito dudosas, incluyendo la última. Finalmente, bueno, vimos que la pelea anterior de Canelo peleó contra Rivol. ¿Usted cree que la revancha sería algo diferente si se bajara el pesaje al 168? Creo que nos estamos adelantando muchísimo a algo que a lo mejor no acontece todavía. Porque los dos tienen peleas ahora diferentes, Rivol va a pelear con... va a tener una pelea difícil. Y no podemos tejer en algo en el vacío. A mí en lo personal no me gusta dar... Bueno. Sí, bueno, muchas gracias, Nacho, por su tiempo. Gracias por ver con Five Hope TV. Gracias.